Llega la calidad incomparable de la lanza de las tijeras Con el violín de motorcito de Andamarca El arpa del lobo de Paucaray Chaita Chata Tuzukunaka Apujara de Aucará Supai Mayu de Guayuani Chaita Chata Tuzukunaka Apujara de Aucará Chaita Chata Tuzukunaka Apujara Chaita Chata Tuzukunaka Apujara Chaita Chata Tuzukunaka Apujara Chaita Chaita Chantos Nowakupatito Y Teodora Cumbea Stovilca De Andamarca Así llegamos a Puccio, los cuatro barrios Todo Parilacochas, Cauca del Zarazara Todo Sucre, Zajardo, Vilca Suamán ¡Huanca Tancos! 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 ¡Huanca Tancos!